Nuevamente, los ojos del mundo están sobre Venezuela, con una orden de captura contra el candidato ganador para muchos en la última elección. El mundo González de eso y más nos cuenta a esta hora, Catalina Zapata. ¿Cómo estás, Cata? Muy buenas noches, Álvaro. Muy buenas noches también a todos los que nos ven. Y bueno, ha pasado ya un mes desde las elecciones presidenciales en Venezuela y sigue todo pasando. Esta tarde, como tú mencionabas, Álvaro, la Fiscalía solicitó una orden de detención contra Edmundo González Urrutia por presunta comisión de delitos de usurpación de funciones y forjamiento de documento público respecto a las actas electorales de los comicios del 28 de julio. Es importante recordar, Álvaro, que esta solicitud por parte de la Fiscalía Venezolana se hace después de que citaran a González Urrutia en tres ocasiones y él decidiera entonces no presentarse. Esto porque nunca se especificó en calidad de qué debía comparecer, si como imputado o testigo. Y como desconocía eso, entonces Edmundo González dijo que ya en varias ocasiones que se sentía vulnerable, se sentía expuesto en presentarse al tribunal porque temía ser detenido. Quiero que pasemos a ver las declaraciones de María Corina Machado respecto a esta orden de detención. Aseguró entonces lo siguiente, han perdido toda noción de la realidad, amenazando al presidente electo solo logran cohesionarse más y aumentar el apoyo de los venezolanos y el mundo a Edmundo González. Recordemos que la líder opositora había advertido que esto iba a ocurrir, que la Fiscalía iba por Edmundo González. Claro, también es importante mencionar que Edmundo González hace rato no se le ve en público. Se esperaba que participara de la última manifestación masiva que hubo en Venezuela, pero no fue así. No se le vio al lado de María Corina Machado como era de esperarse. La última vez que se le vio fue el 29 de julio. Después de eso entonces solo ha aparecido en videos en redes sociales. De todas formas, Álvaro, esta orden de detención se esperaba que ocurriera tarde o temprano. El régimen, sabemos, lo había lanzado, había lanzado varias oportunidades, en varias oportunidades amenazas de que iban a ir contra María Corina Machado y Edmundo González. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué es lo que va a pasar finalmente? Si van a dar entonces con el paradero de Edmundo, digo González, porque no se descarta que pueda estar fuera del país. Pasemos a ver lo que dijo ahora la Cancillería de Chile. El gobierno de Gabriel Boric se refirió a esta orden de detención, rechazó la orden de captura contra González y manifestaron su condena a cualquier forma de represión en contra de los opositores al régimen de Venezuela. Sí, el régimen dictatorial de Venezuela. Dictatorial de Venezuela. Es la primera declaración pública, porque claro, se había dicho en declaraciones, en entrevistas, pero como una declaración de Cancillería que para estos temas tiene mucho peso. Claro. Es la primera vez que se establece, claro, el régimen dictatorial de Venezuela. Se dice con esa claridad en este comunicado de la Cancillería que, por supuesto, de alguna manera, Cata, acá ya se empiezan a pasar los límites, las banderas rojas. Una de las cosas era no perseguir ni a González ni a María Colina Machado y ya la Fiscalía General de Venezuela lo había dicho. Habíamos visto declaraciones la semana pasada y esta vez solamente concreta la amenaza. Concreta la amenaza, exactamente. Bueno, hay que estar atentos a ver qué es lo que pasa respecto a Edmundo González y si efectivamente se da con su paradero ya lo detienen de Frenton. Bueno, hay más de Venezuela, Álvaro, porque esta misma jornada Estados Unidos confiscó en República Dominicana el avión oficial de Nicolás Maduro, lo que estamos viendo en pantalla. Lo que se sabe hasta ahora es que Estados Unidos determinó que la adquisición del avión violaba las sanciones del país, por eso entonces fue confiscado y trasladado a Florida. Sí, 13 millones de dólares vale. 13 millones de dólares, impactante. Bueno, y para ir cerrando este bloque de noticias internacionales, quiero que pasemos a escuchar, Álvaro, unas declaraciones de Nicolás Maduro que dio esta jornada también. Septiembre y ya huele a Navidad. Huele a Navidad, huele a Navidad. Y por eso este año, en homenaje a ustedes, en agradecimiento a ustedes, voy a decretar el adelanto de la Navidad para el primero de octubre. Arranca la Navidad el primero de octubre. Bueno, Nicolás Maduro entonces adelanta la Navidad, Álvaro, para el primero de octubre, del 25 de diciembre al primero, digo, de octubre. Y para que sepan en la casa, esto no es primera vez que ocurre en Venezuela. Sí, sería chistoso si no fuera un delirio. Si no hubiera gente que está siendo perseguida a esta hora. Exactamente. Si es que no hubiera gente que está detenida, adolescentes, liberaron durante el fin de semana. Claro, sería chistoso, yo lo vi una vez en Cepillín, un programa infantil, pero claro, no es chistoso. Dado el contexto, claramente no da risa, no es divertido. Vamos a seguir atentos. ¿Te quedas la semana, Cata, no? Me quedo la semana. Y esta es la próxima. Promete siempre lo mismo, no sé si se va a cumplir. Gracias, Cata, por todos los detalles. Que esté muy bien. Buenas noches.